Bien criminal, bien criminal Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi Alberto Starr Oye eso, DJ Gordi Ya la competencia venimos a acabar Como un niño venimos a disparar Este año no me voy a quitar Tu que piensas que me olvido de la guerra Es para que entiendas que eres el champion Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi Alberto Starr Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi Alberto Starr Es el Starrley con uno más tíno Y es para la guerra Y es para el corillo Escucha esto que viene de Starr Alberto Starr y yo Mueve tu sexy party Es una competencia de cartelos party Te mereces un Grammy Tú sabes que soy tu guerrero y tú eres mi mami Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi Alberto Starr Bien criminal, bien criminal Canadá y playero y el Alberto Starr Yeah, 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 yeah Alright Y si algún día contigo no puedo estar Ten cuidado con quien ocupe mi lugar Y si tú tomar te llena la falla Solo búscame contigo quiero estar Y no hay manera de aquella otra pareja que si a mí se pueda comparar Somos criaturas viciosas Somos criaturas viciosas Y nuestro vicio es amar Contigo quiero estar 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 Yeah, yeah, yeah Yo Los bellacosos de reggae Michael, Juan Manuel y Alberto Starr Y al callao Alright Hasta siempre mi gente, gracias I'm secret I'm secret